Bueno, bueno chavales, bienvenidos a mi canal, soy el Dani, y hoy estamos en un nuevo vídeo, volvemos a hablar de la Kings League, a ver qué tal las noticias sobre la Kings League, si os van gustando, si no os van gustando, y tenemos un bombazo, la Kings League se va a expandir por otros países, no lo voy a contestar yo, vamos a ver este vídeo y luego sacaremos conclusiones, vamos allá. Oye, por cierto, creo que tenemos que enviar desde aquí un abrazo enorme a todo el pueblo mexicano, Gerard, Uriol. Un abrazo enorme a todo el pueblo mexicano, claro que sí, también de mi parte. No sois conscientes de lo que es la Kings League en México, increíble. Unas finales de sprint hay que llevarlas allí. En el Azteca, la Jun te lo mueve todo y te organiza allí en el Azteca una jornada y de locos. Os hemos de decir que estamos en plena expansión, en que tenemos conversaciones con varios países. Coño, pon música aquí, top, tensión. Para que 2024 sea un año en el cual hayan 7, 8 países con la Kings League. ¿Cómo? Ojo. Con unas finales, con unas finales a final de año en lo que los ganadores de cada país jueguen las finales. O sea, que tú no estarás, Jerry. Por lo menos tú no estarás. Pero yo iré de animador, tranquilo. A ver, ha sido totalmente random este anuncio porque no estaba previsto, pero me habéis calentado y hostia este tema. A ver, a ver, a ver, a ver si lo encuentro. Eso es de lo primero. Finales, un año en el cual hayan 7, 8 países. 7 u 8 países con la Kings League. Yo creo que esto es una columpiada monumental, pero ¿y si sí? ¿y si sí? O sea, yo ya lo estoy viendo. México, desde luego. Argentina, por supuesto. Colombia, de una. Y luego 4 países más. Chile, Perú, segurísimo. Venezuela. Bolivia. No lo sé, no lo sé. O sea, estoy ahora mismo, Uruguay, Paraguay, estoy ahora mismo en SOC tras este anuncio. Bueno, México y Argentina y Colombia seguro, segurísimo. O sea, no me cabe la menor duda. Y además, presidentes que nos van a sonar ya bastantes. Bastantes. De México, pues ya tenemos a Juan Guarnizo y a la Rivers representando. Bueno, Juan Guarnizo es colombiano, pero vive en México. Y yo creo que se van a sumar nuevos streamers a este proyecto. Y si hay una Kings League en México, telita lo que se puede venir. De igual manera, en Argentina, en Argentina, os imagináis a Coscu, os imagináis a Momo, os imagináis a... Sprint. Sprint con un equipo, telita, eh. Yo no descartaría a Sprint. No sé, o sea, ahora mismo estoy tal en SOC que me bailan muchos nombres y no quiero tampoco fastidiarla mucho. Y en Colombia, con Westcall, con... Bueno, 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 bueno. Es que puede ser una cosa de locos. Una cosa de locos. La Parce, ¿no? La Parce es colombiana. Pues, vamos, de una. Y gente así súper top, creadores de contenido que se metan en la Kings League. Y luego, además, el anuncio no termina ahí. Porque habría una especie de Champions. O sea, los campeones de cada liga, de cada país, luego se enfrentarían en un torneo internacional. Bueno, 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 bueno. Esto ya es una fumadísima, una calentada, pero está revolucionando el mundo del fútbol. No cabe la menor duda. Vamos a opinar todos. ¿Qué creadores de contenido y qué países creéis que pueden estar en un futuro implicados en este proyecto? Vamos a compartir. Así, también de paso, conocemos nuevos creadores de contenidos de otros países. Dejad vuestro like, que siempre ayuda. Una suscripción, si no la tienes ya. Sin olvidarse de activar la campanita para estar notificado de todo lo que subo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!